Bueno, muy buenos días a todos y damos la bienvenida a la actividad académica del programa de medicina crítica y clave intensiva de la universidad. El día de hoy el doctor Camilo Rada, nuestro fellow de segundo año y ya prácticamente colega intensivista, nos trae la revisión sistemática metanálisis del uso de vasopresina de manera temprana en pacientes con shock séptico. Los dejo entonces con el doctor Camilo Rada. Al final de la presentación hacemos la discusión y las preguntas. Muchas gracias. Listo, bueno, muchas gracias al profesor David por la presentación. El día de hoy entonces tenemos una invitada muy especial en la vasopresina. Para quienes laboramos en unidades de cuidado intensivo, sabemos de la situación que se está presentando en estos momentos donde nuestros pacientes están requiriendo dosis altas de vasopresores debido a la refractariedad de los choques distributivos con los cuales se están presentando. Eso ha generado una inquietud a nivel mundial sobre el uso temprano de vasopresina, si tiene algún efecto, principalmente a nivel de un desenlace duro como es la mortalidad y de unos desenlaces secundarios, el uso de la terapia de reemplazo renal, los días de estancia hospitalaria, entre otros. Y eso es básicamente lo que busca responder esta revisión sistemática con metanálisis. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la situación mundial con respecto a la sepsis y el choque séptico definitivamente es compleja y dramática. Sabemos que la mortalidad de un paciente que presenta choque séptico cuando ingresa a la unidad de cuidados intensivos puede ser de hasta el 60%. Y se ha calculado que en Norteamérica alrededor de 19 millones de casos al año y contando los países que reportan estadísticas, no todos lo hacen, puede llegar a nivel mundial a ser de hasta 50 millones de casos. Lo que se ha planteado en la última década es que al igual que el politraumatismo, los síndromes coronarios o accidente cerebrovascular se requiere de una serie de pasos que comienzan desde el diagnóstico temprano para luego implementar unas estrategias de tratamiento escalonadas buscando entonces reducir el impacto en la mortalidad y en otros desenlaces. Entonces, debemos tener en cuenta que a lo largo de los años se ha venido cambiando el concepto y las definiciones con respecto a los términos utilizados. En este momento entonces utilizamos lo que es el consenso de sepsis 3, donde entonces se define sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal. Y aquí aparece entonces la respuesta inmune del hospedero, donde se sale de control y es uno de los efectos que va a perpetuar precisamente el impacto, sobre todo en la economía global. Y el choque séptico ya es un subconjunto de todas las sepsis, donde no solamente una disfunción circulatoria evidenciada por variables macrohemodinámicas, sino también a nivel celular y metabólico. Y es este el que definitivamente va a arrastrar con la mortalidad que ocurre en los pacientes. Tradicionalmente, el choque séptico se venía enfocando con un abordaje muy tradicional y era utilizando variables macrohemodinámicas. Entonces, se evaluaba al paciente inicialmente cuando ingresaba a servicio de urgencias y lo que mirábamos era cómo estaba su presión arterial, cómo estaba su frecuencia cardíaca, su gastro urinario, su estado de conciencia. Sin embargo, en los últimos años se viene estudiando qué está pasando a nivel microcelular y específicamente a nivel del endotelium, siendo este uno de los órganos más comprometidos. Y que debido a la inflamación que ocurre a nivel local, es uno de los responsables de que ocurran los fenómenos de baja percusión a nivel entonces de los órganos distales. En esto tenemos que resaltar que un grupo colombiano del Centro Hospitalario de Valle de Lili en Cali está trabajando arduamente junto con el doctor Daniel D. Baker y los vamos a tener ahorita esta semana en el Congreso Nacional. Entonces, se vienen publicando algunas revisiones, algunos trabajos de investigación a nivel animal y experimental. Entonces, lo que se ha encontrado es que es a nivel del endotelio donde se debería idealmente tener un impacto farmacológico para evitar precisamente que sean los órganos distales los que sean afectados. Y hay que tener en cuenta que, si bien el endotelio está presente en todos los órganos, hay una heterogeneidad en la distribución. Entonces, van a haber unos órganos más afectados que otros. Al parecer, se trataría de una heterogeneidad en la distribución de algunos receptores acoplados entonces a la proteína SUG, pero que tienen una distribución diferente según el lecho vascular. Entonces, hay algunos que van a tener mayor densidad como receptores de catecolaminas, hay otros que van a tener mayor densidad como receptores de vasopresores no catecolaminéticos. Y eso podría entonces explicar por qué hay algunas diferencias cuando se administra uno u otro vasopresor. Entonces, tenemos un escenario y es el paciente que ingresa al centro hospitalario con una alteración macrohemodinámica y ahí tenemos entonces que ir un poco más allá y es encontrar que finalmente el reflejo en las variables hemodinámicas se está dando por un proceso fisiopatológico a nivel de la microcirculación. Por eso entonces, el objetivo que propone este grupo que viene estudiando estos fenómenos de microcirculación es evaluar la respuesta que ocurre a nivel distal para entonces usted tener como un punto de partida, un punto de observación si su paciente definitivamente está compensando o no esa agresión sistémica que está ocurriendo debido a las hepsis. Entonces, ellos plantean cuatro escenarios donde con el inicio de la reanimación usted tenga claro si su paciente o no está siendo respondedor y eso entonces se va a ver a nivel de la microcirculación. Si entonces es posible evaluar a nivel distal qué tanto es la respuesta y qué tanto está impactando a nivel de la macrohemodinámica. Como la invitada es la vasopresina, la vamos a introducir hablando de ella que es una sustancia inicialmente producida a nivel de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo, pero que tiene un comportamiento diferente ya que hay estímulos que van a producir mayor liberación de los grándulos en los cuales se encuentra almacenada, pero también hay otros estímulos que conducen a la síntesis y se ha visto en estudios animales como la permanencia en el tipo de estos estímulos hace que se agote tanto los gránulos de reserva como la síntesis de esta hormona y que lamentablemente podría explicar los fenómenos de vasoplegia cuando se hace la evaluación de los niveles sanguíneos de esta sustancia. En modelos animales se ha visto que la principal respuesta a la liberación se da por los fenómenos de hipotensión, lo que podría estar explicado por varios receptores principalmente ubicados en la circulación hipotálamo-hipoficiaria pero en segundo lugar también podremos encontrar la respuesta a los niveles elevados de sodio. Sin embargo, cuando se contrasta y se hacen estudios en animales, principalmente en ratas donde se administra o digamos que se pone a prueba tanto situaciones de hipotensión como hiponatremia la respuesta predominante es hacia la hipotensión les pareciera ser que hay una predominancia de sensores tipo varorreceptor a nivel de la circulación hipotálamo-hipoficial y de los receptores a nivel molecular se sabe en estos momentos que son tres los receptores involucrados y que se encargan de los fenómenos de agonismo que son el receptor 1A principalmente ubicado a nivel del endotelio y con respuesta de vasoconstricción del músculo liso el receptor 1B que está ubicado a nivel central y que busca fenómenos de retroalimentación negativa y el receptor 2 que es el ubicado a nivel renal y que se encarga en los tubos de los colectores de la estimulación para la ubicación de las acoporinas y la reabsorción de agua el estudio VASC publicado en 2008 y el cual ya en seguida les voy a explicar algunos aspectos importantes nos mostró un comportamiento que está representado aquí en esta gráfica de cómo la síntesis y la liberación de vasocresina se veía comprometida con el paso del tiempo vemos a ver en los cuadritos negros esto es en el caso de los pacientes en los que se administraba asoporina de forma exógena y los cuadritos más blanquitos son los pacientes en los que se medía solamente los niveles endóneos vemos cómo con el paso del tiempo cuando se perpetúa el proceso séptico lamentablemente se agotan por un lado los gránulos de almacenamiento de esta sustancia pareciera que también hay un fenómeno de downregulation de los receptores y es el raciocinio o es la plausibilidad biológica que explicaría cómo entonces los pacientes se presentan con un déficit del efecto de esta sustancia como les dije al principio la sepsis entonces está dentro de las patologías que involucran una serie de estrategias para disminuir el impacto en cuanto a la mortalidad y para eso entonces las guías de sobreviviendo a la sepsis nos dan una serie de pasos y de recomendaciones que se deben cumplir precisamente para disminuir este desenlace duro y aquí entonces tenemos cómo entonces los pacientes de entrada deben ser clasificados clasificados como pacientes emergentes y donde la estrategia de reanimación va a impactar en los desenlaces de sobrevida dentro de las recomendaciones iniciales una vez se tiene el contacto con el paciente en el servicio de urgencias es importante resaltar que en la guía en la primera sección nos menciona cómo los pacientes que no tienen un objetivo de una presión arterial media mayor a 65 con la administración inicial de cristaloides recomiendan la administración temprana de vasopresores esto entonces siendo una recomendación sólida pero como vamos a ver con una evidencia de calidad moderada los primeros datos que tenemos que hacen referencia al uso de vasopresores entonces está el estudio clásico de RIVIS publicado en el año 2001 en el New England donde entonces se hacía la pregunta de cómo la estrategia temprana dirigida por metas iba a tener un impacto en el riesgo de mortalidad al final entonces recordemos que se incluyó una muestra de 263 pacientes buscando entonces objetivos en el servicio de urgencias logrados con unas metas hemodinámicas y para eso entonces había dos brazos uno entonces donde estaba establecido una serie de pasos que buscaban de acuerdo a la respuesta llegar a unas metas hemodinámicas y el otro un grupo de cuidado estándar que no tenía la rigurosidad metodológica ¿qué tal entonces los resultados? donde entonces se vio una disminución de la mortalidad que incluía la mortalidad hospitalaria durante toda la estancia y la mortalidad de 28 días y 60 días sin embargo si hubo algunas diferencias cuando entonces uno evalúa el impacto o el uso de los recursos es que los pacientes que eran sometidos a la estrategia temprana ya por metas tuvieron una mayor administración de líquidos mayor administración de hemocomponentes este trabajo entonces como hemos visto ha sido sometido a muchas críticas y con los estudios Arise, Promise y Process le dieron mucha varilla pero finalmente se llegó a la conclusión que son pacientes que necesitan de una reanimación escalonada y que es el clínico juicioso el que tiene que estar pendiente de estos pacientes buscando entonces precisamente con esas medidas de reanimación que haya un impacto en la microcirculación y que se ha reflejado en las variables macromodinámicas este trabajo entonces ha sido un criticado que es un trabajo que solamente se desarrolló en un solo centro en la ciudad de Detroit es un estudio que no goza de cegamiento y hay algunas preguntas que quedaron en el aire y es una de las más importantes es con respecto al uso de los hemocomponentes si bien se había trazado una meta de un hematocrito menor de 30 ya habíamos visto por el estudio ya se ha visto pues por estudios anteriores y luego confirmado por el estudio TRIQ en el año 2009 como entonces los pacientes que no pasaban en el momento con una patología cardiovascular aguda podrían tener umbrales de transfusión por encima de 7 entonces aquí entonces quedaba esa pregunta en el aire ¿por qué ese punto de corte hematocrito es 30? y lo otro es que si hay un conflicto de intereses y es que ese centro hospitalario tuvo un gran patrocinio por la empresa Edward Life Science y sabemos que esta empresa es una de las principales fabricantes de catéteres a nivel mundial sin embargo pues a pesar de la gran madera que le han dado a este trabajo las guías de la campaña sobreviviendo a la sepsis siguen entonces recomendando el inicio de vasopresor cuando no se logran unas metas de presión arterial media con la administración de líquidos y aquí entonces aparece la vasopresina con una estrategia que nos indica que se sugiere no es una recomendación sino que es una sugerencia como la administración de vasopresina hasta .3 unidades por minuto con una evidencia de baja calidad y ya les voy a mostrar por qué es una estrategia que se puede utilizar cuando no hemos logrado las metas de presión arterial media con el uso de un primer vasopresor que en las últimas guías se estableció que fue la nanorepinefrina debido al mayor perfil de seguridad que ofrece con respecto a la dopamina en el año 2008 aparece entonces el estudio BAST que es uno de los primeros trabajos que busca evaluar el papel que podría tener la vasopresina como monoterapia comparándolo con la noradrenalina en los pacientes con choque séptico este trabajo entonces fue publicado en el New England en el año 2008 con una muestra total de 779 pacientes los cuales no habían sido respondedores a la administración de cristalóides el objetivo primario es buscar una disminución de la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos los primeros 28 días es un ensayo clínico multicéntrico doble ciego y ellos entonces establecieron como dos grupos uno que los denominaron como con choque séptico grave donde los pacientes iban a requerir de noradrenalina con dosis por encima de 14 micrómetros por minuto y otro con choque séptico menos grave en donde la dosis iba a estar entre 5 a 14 importante que recordemos estas dos dosis porque en los desenlaces vamos a ver que solamente en uno de estos grupos hubo unos resultados estadísticamente significativos entonces cuando se evaluaron los resultados comparando estos dos vasopresores no hubo diferencias estadísticamente significativas con la administración de uno o de otro vasopresor y si hubo algunas diferencias que no fueron significativas pero que si tuvieron una frecuencia mayor absoluta en la aparición de efectos adversos y entre estos llamaba la atención la asociación con paro cardíaco con el uso de norepinefrina sin embargo no tuvo una significancia estadística pero si una frecuencia absoluta lo que si cuando analizaron los resultados y en los subgrupos que les mencionaba si encontraron que en el grupo donde hubo mayor dosis de norepinefrina si hubo una mayor mortalidad y hay que tener en cuenta aquí algo y es que el inicio de la vasopresina se hizo de manera tardía 12 horas después del diagnóstico de choque séptico esto difiere de los trabajos que vamos a analizar que incluyeron en el metanálisis ya que estos últimos trabajos iniciaban la administración de vasopresina en las primeras seis horas y lo otro que también se vio es que hubo un sesgo de selección y ellos establecieron una mortalidad esperada en un 60% y la mortalidad fue mucho menor entonces quedó ahí esa pregunta en el aire si hubo algunas diferencias en cuanto a las características basales que si bien en el artículo no se mostraron pareciera que estaban implícitas entonces a principios de este mes sale esta revisión sistemática con metanálisis publicada en el American Journal de medicina de emergencia ellos entonces es un artículo desarrollado por investigadores chinos y ya habíamos visto entonces que si bien no hubo una diferencia significativa en el estudio BAS con respecto al desenlace de mortalidad si había habido una diferencia en el grupo de choque séptico que había requerido menor dosis de norepinefrina entonces los autores se preguntaban si el inicio de la sopresina de forma temprana y para ello definieron forma temprana como las primeras seis horas de realizado el diagnóstico de choque séptico para ello entonces hicieron la pregunta si el inicio de forma temprana de la sopresina tenía un impacto inicialmente en la mortalidad a corto plazo siendo este el desenlace primario y establecido como mortalidad durante toda la estancia hospitalaria o en los primeros veintiocho días y también incluyeron unos dos enlaces secundarios como fue el inicio de terapia de sustitución renal la aparición de arritmias recientes estancia en la unidad de cuidados intensivos y duración total de la hospitalización al final entonces decidieron buscar entre bases de datos grandes la base post-medico creen y en base y decidieron incluir solamente ensayos clínicos autorizados y estudios de corte se logró recolectar una muestra en total de los estudios un total de 788 adultos y importante tener en cuenta que utilizar entonces para la definición de choque séptico el concepto de sepsis 3 aquí tenemos entonces el diagrama para la selección de la literatura donde solamente se incluyeron estas tres bases de datos y de estudios publicados en lengua inglesa fueron muy rigurosos en que solamente se incluyeran estudios ensayos clínicos antonizados y estudios de corte los demás estudios los rechazaron y al final para la relación del metanálisis y para la revisión sistemática solamente se incluyeron cinco trabajos de esos cinco trabajos cuatro fueron realizados en Estados Unidos estos cuatro son estudios de corte y uno realizado en el Reino Unido que es un ensayo clínico elatorizado y es el que más peso va a tener en los resultados cuando se hace el metanálisis vamos entonces a analizar cada uno de estos trabajos a ver como qué particularidades tiene el primero ese es el de IRI en el año 2013 que es un estudio de corte retrospectivo y con una intención de no inferioridad al compararme con oripinefrina versus vasopresina en los pacientes que se presentaban con choque séptico aquí también el desenlace eran los pacientes con choque séptico diagnosticados en las primeras seis horas y que no lograban metas de presión arterial media por encima de 65 con la administración de cristalobitis importante es que excluyeron pacientes que fueran ingresados a la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares o que habían sido sometidos a procedimientos de cirugía cardiovascular las metas de reanimación si bien los autores dicen que en su centro hospitalario se acogen a las guías de reanimación a la sepsis dejan a distresión del clínico hasta qué tanta es la herencia de estas guías y en total se recolectó entonces una muestra de 130 pacientes como podemos ver en la gráfica entonces el primer desenlace que fue entonces lograr las metas de presión arterial media por encima de 65 en las primeras 6 horas del diagnóstico se logró en un 63% para el grupo vasopresina versus 67.7% en el grupo de norepinefrina habiendo entonces una diferencia relativa de 4.7% este fue un estudio que digamos de esta forma fue alentador que los autores a priori establecieron como una meta de inferencia estadística por un umbral de 25% entonces fue un trabajo que abrió la puerta al planteamiento de la pregunta de investigación sin embargo lo que sí se vio es que digamos que el comportamiento que tenían ambos vasopresores si bien desde el punto de vista farmacológico tenía pues algunas diferencias ya que entonces la norepinefrina tenía una farmacocinética digamos que más en pendiente al final pues no había como diferencias farmacológicas en cuanto a la lograr el desenlace planteado viene entonces el segundo trabajo este entonces es el trabajo de Riedl donde entonces el primer desenlace que ellos buscaban era la aparición de arritmias con la administración temprana de vasopresina y para ello entonces había dos grupos el grupo temprano donde se iniciaban las primeras seis horas cuando el paciente se le hacía el diagnóstico de choque séptico y el grupo tardío que se iniciaba entre luego de las primeras seis hasta las 48 horas es también un trabajo de cohorte retrospectivo y en total una muestra de 71 pacientes de entrada les digo que las muestras de estos trabajos son muestras pequeñas y que pues eso también digamos que impactó en la calidad al final del metanálisis lo que sí llamaba la atención y eso quiero que lo tengan en cuenta ahí les subrayé es que si hubo alguna diferencia que pudiera haber explicado uno de los desenlaces y es que el grupo de inicio temprano era mucho más joven que el grupo de inicio tardío y esto en qué pudo haber impactado que si bien no hubo desde la no hubo diferencia en los desenlaces de mortalidad si lo hubo para el inicio para la aparición temprana de arritmias entonces se generaron ahí dos preguntas la primera es que si los pacientes del grupo temprano como eran más jóvenes si eso correspondía a un sesgo dado entonces que pudieran tener menor prevalencia de enfermedad cardiovascular y lo segundo es que el grupo tardío se sometió a más tiempo a la administración de albasopresor lo que podría entonces también dado pie a que hubiera mayor aparición de arritmias el tercer trabajo es el BANCH y es el ensayo clínico que está dentro de esta revisión sistemática y metanálisis es el único ensayo clínico es el único que también se realizó por fuera de Estados Unidos y entonces en total con una muestra de 409 pacientes ellos entonces establecieron un criterio de ingreso y era que se iniciara el vasopresor en las primeras seis horas pero el promedio para inicio se identificó como 3.5 horas luego entonces del diagnóstico de choque séptico y el principal desenlace que buscaban estudiar era la proporción de pacientes sobrevivientes sin lesión renal aguda al día 28 también entonces hubo otro desenlace y correspondió a los pacientes que fallecieron los pacientes entonces que fallecieron pero cuánto tiempo permanecieron vivos y sin la presentación de la lesión renal entonces como es un estudio factorial 2x2 tenemos cuatro brazos donde entonces los dos brazos que incluyen el componente de estudio que es la vasopresina uno de ellos acompañado de placebo el otro acompañado de la cortisona y el otro brazo los otros dos brazos que incluyen la norepinefrina con placebo y la norepinefrina con hidrocortisona los desenlaces aquí como vemos que están evaluando es la diferencia absoluta tener en cuenta que no buscamos esa diferencia del RR del ORE el 1 sino que buscamos es el 0 entonces vemos que solamente para el desenlace secundario del uso de terapia de sustitución renal si hubo una diferencia significativa independiente de que los pacientes sobrevivieran o no y pues ahí uno se pregunta qué tan importante es como estos desenlaces puede que desde el punto de vista clínico no lo sea porque pues aquí incluyeron pacientes vivos y pacientes muertos pero sí puede que lo tenga a nivel de los gastos y como entonces si definitivamente va el impacto que tiene el inicio de la terapia de sustitución renal en los pacientes sépticos pero para el resto de desenlaces no hubo diferencias este es el estudio que este ensayo clínico es el que más va a arrastrar y enseguida en los forest plots les voy a mostrar para los desenlaces en donde fue donde más poder tuvo y vienen los dos últimos trabajos que son del mismo autor y estos trabajos son de un grupo liderado por un actor Heimon que viene publicando desde el ya hace aproximadamente cinco años estudiando como el papel que tiene la vasopresina en inicio temprano tiene dos publicaciones esta primera en el año 2018 con una muestra de 82 pacientes y aquí el objetivo ya es buscando que no solamente es el inicio y lograr la meta de presionar tras el medial sino que esta se mantenga como mínimo durante cuatro horas para eso entonces se lograron una muestra de 82 pacientes y aquí vemos que si bien no se peló ahí para la significancia estadística si hubo diferencias en cuanto entonces a lograr esa meta de mantener la presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y que se lograba precisamente con la administración temprana de vasopresina añadida la norepinefrina logrando entonces en 5.7 horas versus 7.6 horas en el grupo solo de norepinefrina se queda ahí una pregunta que uno hace como clínico es que si esas dos horas de diferencia realmente vayan a tener un impacto en la mortalidad pues como vemos realmente no lo tiene pero pues para este desenlace si bien no alcanzó pues la significancia estadística por .008 si pues digamos que mostraba que el uso temprano lograba llegar a estas metas y en los mismos grupos del mismo grupo de autores del mismo centro en el año 2019 hace ya el anterior estudio era de corte prospectiva este es de corte retrospectiva nuevamente con muestras muy pequeñas por encima de 6 pacientes buscando entonces nuevamente el tiempo para lograr esa meta de presión arterial media del estudio anterior por encima de 65 pero también le añade un desenlace secundario y es con respecto a los cambios en el puntaje SOFA registrados al ingreso de la unidad de cuidados intensivos y al servicio de urgencias entonces aquí vemos entonces como pues no a diferencia del trabajo anterior tampoco hubo una diferencia significativa para lograr esas metas la especie sigue siendo bajitas pero no alcanza la significancia estadística pero si lo logra con un cambio para a nivel del puntaje SOFA como entonces en los grupos de administración temprana en cuanto a vasopresina con norepinefrina si se logra una disminución en cuanto al puntaje SOFA entonces ya viendo los 5 estudios que componen esta revisión y este meta análisis vamos a ver entonces con el forrexplot los resultados el primer resultado de mortalidad a corto plazo vemos entonces que no alcanza una significancia estadística con 0% de heterogeneidad y lamentablemente no cumple las metas para lograr este desenlace para el desenlace de inicio de terapia de soporte renal aquí entonces es el estudio el que le mostré el ensayo clínico realizado entonces en el Reino Unido el BANISH como entonces es el que mayor peso tiene para este desenlace y vemos que al hacer el meta análisis si se encuentra una significancia estadística para el inicio de terapia de soporte renal que favorece como entonces este desenlace es menor en los pacientes que se inician de forma temprana la administración conjunta vasopresina sin embargo hay que tener cautela con esto y es porque la heterogeneidad al analizar los estudios presentados está dentro del rango de 25 a 50% con el índice de y cuadrado y por eso tenemos que tener cautela al analizar este desenlace los otros desenlaces como fue la aparición de arritmias aquí entonces el estudio de Rirdon que fue el segundo que les presenté que buscaba ese desenlace el que más peso tuvo pero pues al hacer el meta análisis no tuvo una significancia estadística los resultados satisfactorios y lo mismo ocurrió con el desenlace de estancia en la unidad de cuidados intensivos donde no hubo diferencias ni en la duración de la hospitalización total entonces vamos a hacerle un análisis riguroso de acuerdo entonces a la propuesta que nos hacen los autores de la revista Llama para este tipo de artículos en el año 2014 el orden para analizar este tipo de artículos cambia y ahora entonces se ha establecido inicialmente entonces como un digamos un primer juzgamiento que se le hace a los autores que realizaron la búsqueda y la revisión y un segundo juzgamiento en donde ya se hace un análisis crítico de los estudios que se incluyeron en la revisión entonces la primera pregunta que se hace es que si hubo una pregunta clínica sensible y la calidad de la búsqueda si se explicó cómo se realizó cuáles fueron los pasos de depuración entonces en la metodología vamos a encontrar que los autores incluyeron tres bases de datos la base PODMED RUKEN y BASE aquí entonces nos indican que idealmente sean estas tres bases como mínimo las que se incluyan como los autores decidieron incluir solo artículos de lengua inglesa se limitaron a estas tres sin embargo aquí entonces incluye PODMED que es base norteamericana INVEIS que es europea y COCREN pues que es una colaboración internacional especifican la pregunta donde entonces si bien pues digamos que no está pues uno la quisiera así explícita en formato pico pero si en el párrafo sabemos ahí que entonces tenemos efectivamente una población de pacientes adultos cuya intervención va a ser el inicio de vasopresina de forma temprana en las primeras seis horas versus el grupo de control que sobrepasa estas seis horas y el desenlace primario va a ser entonces de mortalidad acompañado de otros desenlaces secundarios tercera pregunta ¿qué tan serio es el riesgo de sesgo en la evidencia recolectada? aquí entonces los autores solamente hicieron una evaluación de sesgo exhaustivo para el ensayo clínico el VALIS que es del autor Gordon publicado en el año 2016 para los otros artículos pues no de entrada mencionan las limitaciones que tienen al ser entonces estudios de cohorte con muestras pequeñas y que al analizar vimos entonces como algunos de ellos tenían algunas diferencias en cuanto a las características demográficas de los pacientes aquí el estudio es que se queda algo corto que si hubiéramos querido tener de pronto un análisis más detallado de los sesgos que se presentaron en los estudios que incluyeron nosotros afortunadamente como acabamos de ver nos dimos cuenta de algunos sesgos que estos presentaron la selección y evaluación de los estudios es reproducible para eso entonces los autores decidieron entonces que dos investigadores de forma separada se encargaran de analizar la literatura escogida y el diagrama que les mostré indica que junto con los términos que ya les voy a mostrar que utilizaron para la búsqueda puede ser reproducible es también cierto de que la literatura sobre este tema lamentablemente es muy poca y por eso las guías de la campaña sobreviviendo a la sepsis que pues tenían para este año ya fecha de nueva actualización pero pues por el COVID se han retrasado la última versión indica pues que la evidencia es baja pero es posible entonces hacer una búsqueda con los criterios que los autores nos incluyeron la revisión entonces presenta resultados que están listos para la aplicación en ello entonces los autores utilizaron la medida de estimación a partir del OR con intervalos de confianza de un 95% y para las variables continuas utilizaron entonces medidas como la diferencia de medias y asociados estas a intervalos de confianza de 95% en lugar de la Q de Cochrane que digamos que tradicionalmente se ha utilizado en los metaanálisis ya la mayoría de los trabajos lo que están utilizando es el índice de inconsistencia o y cuadrado en ellos entonces ellos lo que hablan es que pues la mayor heterogeneidad la van a encontrar con un umbral por encima de 50% pero desde 25% ya uno tiene que ser como más precavido más juicioso a la hora de interpretar los resultados la revisión entre la información de la confiabilidad y la estimación de los efectos para eso entonces los autores hicieron como un análisis muy subjetivo porque lamentablemente pues como para esto todavía no hay pues todavía no está muy establecido herramientas subjetivas hicieron un análisis subjetivo donde pues como que evaluaban las características de cada uno de los estudios y le daban un puntaje por estrellas sin embargo pues como les digo no se quedaron cortos en cuanto al detalle de los sesgos que presentaban algunos de los trabajos incluidos en el metanálisis y con respecto entonces a la consistencia y la precisión de los resultados vemos entonces cómo fueron presentados mediante Ford Explode donde se hace énfasis en el peso que tiene cada uno de los trabajos para el desenlace estudiado y también es importante que para el principal desenlace que fue el de mortalidad la heterogeneidad con el índice el I cuadrado fue de un 0% lo que nos da pues cierta seguridad diferente a los cuatro desenlaces secundarios donde la heterogeneidad a partir del índice del I cuadrado fue mayor de un 25% hay dudas con respecto al sesgo de reporte para eso entonces está el Forest Block que también pues es una estrategia netamente visual aquí vemos entonces que ninguno de los estudios se va hacia los vértices de hacia las bases perdón del embudo lo que indicaría de que no hay pues como un sesgo ahí de publicación sin embargo esto es una herramienta subjetiva y pues los autores al incluir solo estudios de lengua inglesa pudieron haber dejado trabajos publicados en otros idiomas o como ocurre pues que hay trabajos que no son publicados porque o son financiados por la industria farmacéutica y pues al no dar los resultados esperados nunca se publican entre otras razones los resultados se aplican directamente para mi paciente la población es población adulta donde entonces se hace un diagnóstico de forma temprana en las primeras seis horas del choque séptico y se instauran y se instaura esta medida en las primeras seis horas cosas que podemos hacer nosotros en los servicios de cuidado intensivo bueno finalmente entonces eso era lo que traía para hoy no sé si hay alguna pregunta alguna duda en el público que sea bueno muy bien Camilo muchas gracias Camilo a ver mientras las personas que están en el público hacemos el ejercicio como siempre por favor para que levanten la mano los que quieran intervenir mientras la gente se decide yo tengo dos preguntas Camilo la primera adelante tú le preguntaste le presentaste este artículo al doctor Joaquín Rodelo al doctor el doctor Eri Valencia al doctor ¿qué? Eri Valencia ok bueno les pido el favor ya tú estás terminando les pido el favor a todos los residentes está muy bien pues que se lo presenten a cualquier profesor que les ayude me parece adecuado que se auxilien con los profesores pero acuérdense que el profesor asignado no solamente desde el programa sino que a él en medicina interna le asignaron tiempo para el acompañamiento puesto que que es experto en el tema les pido el favor a los a todos los residentes que todo artículo que vayan a presentar en el club de revistas lo presenten al doctor Joaquín lo analicen con él y lo inviten a la reunión él ya nos ha pasado dos solicitudes digamos que dos quejas entre comillas de manera escrita entonces les pido el favor que cumplamos con este requisito y además que respetemos esa asignación de tiempos del doctor Joaquín ¿listo? y ahora la pregunta es esta Camilo hay un estudio porque es evidente pues que hay una gran falta de evidencia pues con respecto a la utilización de vasopresina por encima de los demás pero ¿encontraste en Clinical Trials algún estudio que esté pendiente de presentar resultados o que está en reclutamiento alrededor de eso de cuál es la evidencia para el mejor vasopresor incluyendo fenilefrina epinefrina norepinefrina y vasopresina ¿encontraste algo? ¿hiciste una búsqueda? no, pues sí no, en el momento pues así como en curso no sí encontré uno pero estaba en prepublicación de un grupo de Irán y ellos también entonces comparaban si el inicio temprano de norepinefrina versus vasopresina y para ellos sí hubo unas diferencias en cuanto a mortalidad sin embargo está apenas en prepublicación y por eso creo yo que no lo incluyó esta revisión sistemática pero sí hay sí lo tengo y después tengo ese abstract y pues lamentablemente todavía no ha sido publicado qué pena me quedé con el micrófono con el micrófono apagado creo que el doctor David tenía un comentario y las demás personas por favor que tengan comentario levanten la mano adelante David por favor doctor David tiene el micrófono apagado hola hola no, qué pena ahí está ahora sí no, pues de todas maneras pues desde pues decir o sea hablando pues ya como desde la experiencia pues yo creo que de esta manera hay que individualizar pues como como los casos hay que individualizar ahí como los como las circunstancias pues de cada paciente al momento uno ve que pues cuando ya se alcanza pues como como cierto nivel de de dosis de otros pues vasoactivos pues de esta manera yo creo que la idea no es esperar a que ya pues estemos pues en dosis pues extrema pues por para indicar pues el uso de vasopresina pues obviamente todos sabemos que la limitante pues de pues igual sigue siendo un medicamento pues positivo que hacerles mi pared y que a todos a veces nos da pereza hacer eso pero pero yo creo pues que obviamente de pronto digamos el beneficio de que pueda tener la vasopresina se puede digamos ilumbrar o palpar cuando 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 de pronto se utiliza más tempranamente porque lo que hacemos rutinariamente hacemos todo es que ya la pensamos o la consideramos cuando ya está norepinefrina a un microgramos kilominutos de ahí para arriba porque obviamente esto nos da pereza pues hacer ese semiperezo tan engorrado el doctor daniel alexis adelante por favor daniel buenos días mi nombre como daniel mendoza se me se fue el audio si se le fue el audio daniel nos escuchas daniel hola daniel mira daniel que pena una pregunta tranquilo que es que se te fue el audio un momentico pero repítela toda por favor ya aquí me escuchan mejor aló me escuchan si señor te estamos escuchando muy bien la pregunta es la siguiente nosotros utilizamos aquí la vasopresina cuando la dosis de norepinefrina es por arriba de 0.3 microgramos kilominutos más o menos la estamos iniciando pero llevamos la vasopresina a dosis máxima de 2.4 unidades hora los estudios que mostró el doctor Camilo dice que la dosis que manejaron ahí fue 0.03 unidades minuto es decir 1.8 unidades hora hasta que dosis máxima en pacientes con choque escéptico llevan ustedes la vasopresina adelante Camilo gracias sí sí esa digamos que fue algo común entre los estudios iniciar esa dosis pero pues dosis máxima lo que uno encuentra en la literatura si no sobrepasar 2.4 hay algo que cuando hice pues el análisis con el doctor Erick no sé si los profes pues que llevan más años en esto y es que estos fenómenos como de dosis tan altas de vasopresina y norepinefrina dice pues el que en la experiencia que no ocurrían cuando llamaban la norepinefrina de marca el de Boffet sin embargo yo estuve revisando pues toda la metodología de los ensayos que dentro de los trabajos que incluyó metanálisis hay algunos que sí especificaron que se utilizó el de Boffet del laboratorio Hóspera pero por ejemplo el trabajo el Banish del Reino Unido utilizó una norepinefrina de un laboratorio europeo entonces no sé si de pronto los profes con la experiencia han encontrado esa diferencia si al usar la norepinefrina de marca requería menos dosis o si definitivamente es independiente del laboratorio que la produzca bueno no sé si David está el doctor Eric se conectó Cami yo no lo veo si está conectado no está en reunión administrativa no se pudo conectar no se pudo conectar ah bueno ok no sé si David veo por ahí a Oscar y a Felipe a ver cualquier quien quiere dar dar alguna observación sobre esa pregunta El doctor Alberto acaba de levantar la mano Alberto adelante por favor Sí buenos días con respecto a eso nosotros establecimos en la IPS universitaria cuando teníamos norepinefrina a 0.5 microgramos kilominuto iniciar enseguida vasopresina y la dosis que establecimos fue de 0.04 unidades minuto independiente de la respuesta lo que dijo David sí es cierto indudablemente que el hacer el MIPRES de la vasopresina y demás el hecho de que hay pacientes que debido a su a su pronóstico dejamos también como techo si se puede utilizar la palabra norepinefrina y no iniciamos vasopresina pero eso fue lo que quedó establecido con respecto a esa pregunta digamos que ligada a esa pregunta la doctora Ana María Martín es una pregunta muy interesante adelante Anita haz tu pregunta por favor bueno buenos días Cami mi pregunta es según pues luego de toda la literatura que tú revisaste si el inicio de la vasopresina lo deberíamos basar en las dosis de la norepinefrina o según estos estudios según el inicio pues o el tiempo del choque que tiene el paciente sí muy buena pregunta según los estudios independiente de la dosis de la norepinefrina es cuando no se logra la meta de presión arterial media por encima de 65 aquí entonces no hay como una dosis tope de norepinefrina en las primeras 6 horas se hace el diagnóstico de choque séptico se le inicia el manejo con norepinefrina y si no responde inmediatamente se le añade la vasopresina pero que haya una dosis tope o una dosis límite o para decir a partir de la cual vamos a iniciar vasopresina no ninguno de los trabajos todos se basaban era en la meta de presión arterial media lograrla por encima de 65 bueno no sé si si hay más preguntas yo no alcanzo a ver aquí en este momento no sé si hay más preguntas tú ves más preguntas ahí en el público Cami no en el chat no tampoco hay preguntas en el chat profe hola Oscar Ramos adelante Oscar adelante por favor con lo de la dosis que usted comentaba yo creo que el estudio pues el estudio inicial y digamos que el que comenzó a tratar la vasopresina fue el vasopresina si uno mira el grupo de intervención del vasopresina esas son las dosis que comentaba y la pregunta que hacía el doctor previamente a ver que realmente dice que vasopresina es que pero es que no tiene una pero es que no tiene tres que eso nos da más o menos 1.8 tiradas por hora si uno se va a los estudios la recomendación de los estudios y por ver los protocolos la dosis para que ellos van a utilizar la dosis pero no utiliza dosis fijas nuevamente tenemos esa dosis mínima y esa dosis máxima pero si uno se va como les digo a los estudios la mayoría de estudios la recomendación es que la dosis aunque cuando uno mira el incierto y demás de los laboratorios dicen que no pero la habría que ver en qué se basan ellos y lo que decía Camilo es que si bien iniciar vasopresina de manera temprana en las primeras seis horas y después ya lo hemos discutido previamente que no es solamente la vasopresina sino que hoy tendremos a utilizar soporte vasopresor de manera mucho más ventana que antes yo creo que no va a ser superior que la oretinefrina por lo menos en esto en un tiempo que va a estudiar una cosa tiene que recordar también que la vasopresina produce una reconstrucción menor y eso hace que mi retorno menos sea mucho mejor y todavía le da más calidad a la carga de volumen que yo le coloque en este momento en este momento de esta sección que yo le coloco volumen que yo le quería en este caso de la oretinefina probablemente el efecto ¿verdad? sobre la precarga va a ser mucho mayor que yo le doy con la cifra de la oretinefina que por lo menos la noretinefina que es con la base entonces como mirando atrás la psicología que no vemos ya es un punto muy muy a favor de la antigüedad sí muy acertado ahora con respecto a lo de la dosis y el tiempo lo que dice Alberto por ejemplo que es como se debe actuar digamos que hacer guías de actuación consensos institucionales y con base en esos consensos todos actuar eso por lo menos homogeniza mucho más el manejo y le puede dar a uno más posibilidades de hacer unos análisis más acertados cuando los estudios hacen cruce de información y los estudios retrospectivos por ejemplo con sepsis y choque sepsis séptico han hecho esos análisis lo que han encontrado es que hay una mortalidad grandísima con ciertas dosis por ejemplo inicialmente de dopamina luego de norepinefrina y posteriormente de vasopresina como coadyuvante del tratamiento de la vasoplejia severa en la sepsis es decir cuando usted llega hasta cierta dosis en un paciente con choque séptico y falla orgánica múltiple la mortalidad es tan elevada que queda plausible por ejemplo para una pregunta de investigación que usted empiece a utilizar un vasopresor que se supone va a producir menos lesión orgánica como la vasopresina ya empiezan esos estudios y se llega hasta cierta dosis hasta cierto tope que para este caso es 0.04 unidades al minuto y de ahí en adelante la mortalidad es más alta la cuestión es cómo interpretar ese asunto no es que la vasopresina esté matando el paciente por encima de 0.4 o la norepinefrina esté matando al paciente por encima de ciertas dosis sino que la lesión orgánica es tan severa la lesión multiorgánica es tan severa que cuando se llega a esa dosis y no se han logrado mejorar todas las variables internas de microcirculación de metabolismo de metabolismo mitocondrial todo digamos que el andamiaje severo de toda la fisiopatología de la sepsis cuando no se logra controlar eso obviamente la mortalidad es mucho más alta es decir que cuando usted tiene todo ese incendio severo de la inflamación de la sepsis y tiene la dosis de vasopresina tan alta la mortalidad del paciente es muchísimo más alta que cuando no requiere una dosis tan alta esa es la forma de interpretarlo no que el medicamento esté matando esté matando más gente bueno ahora la otra cosa que les voy a decir es que hay una búsqueda rapidita que hice aquí en clinical trials encontré que hay un estudio de la universidad de chicago que se está adelantando evaluando así se llama el nombre del estudio es evaluar los vasopresores en el choque séptico y está evaluando la fenilefrina la norepinefrina y la vasopresina digamos que de manera competitiva es un estudio en RCT alcancé a ver con asignación paralela evaluando inicialmente cuál es la mayor incidencia de aparición de arritmias en los pacientes que reciben fenilefrina y vasopresina versus norepinefrina y cuáles serían los desenlaces secundarios como por ejemplo estancia y mortalidad es un estudio que está en reclutamiento pero acabo de leer que termina su reclutamiento en noviembre de 2021 o sea que el primer semestre el próximo año debe estar publicado les recomiendo mucho que le hagamos seguimiento a esa publicación que de pronto nos puede aclarar tantas dudas que tenemos en este momento doctor hay dos preguntas por parte de los asistentes en el chat es que no alcanzo a leer el chat ¿será que me puedes ayudar? yo creo que sí Liz léemelas por favor Nayib pregunta ¿la hidrocortisona en choque refractario continúa o no? ¿y a qué dosis actualmente? esa es la primera y la segunda es del doctor Andrés y dice se mencionó la regulación escogen de vasopresina con los niveles séricos de sodio como osmoreceptores ¿hay alguna utilidad de las soluciones salinas hipertónicas para manejar esta regulación? esas son las dos preguntas doctor Horacio cambia adelante por favor bueno para la doctora Nayib con respecto entonces a la hidrocortisona desde las guías de 2012 se viene entonces recomendando la infusión de este glucocorticoide como una estrategia en los pacientes en los que se presentan con choque refractario sin embargo en el año 2018 hubo como cierta desazón a nivel mundial tanto entonces a la literatura publicada y fue a partir del estudio el Adrenal publicado en el New England donde entonces no hubo diferencia en cuanto a mortalidad en los pacientes en los que se administraba hidrocortisona versus los que no sin embargo este trabajo tiene algunas críticas como todos y es que primero no en este trabajo no se pero no se hubo no una no se mencionan las diferencias explícitas en los pacientes que habían recibido de tomidato previamente versus los que no y lo otro es que todavía queda la pregunta en el aire si la forma de administración continua versus en bolos pues cuál sería la más indicada cuando se vaya a usar en el Adrenal utilizar una infusión continua 200 miligramos para 24 horas y pues hay una pregunta pero es netamente de la farmacología y es si las infusiones continuas de esteroides toman mucho más tiempo en alcanzar unos niveles plasmáticos y una estimulación del receptor de esteroide versus la administración en bolos entonces quedó como esa pregunta en el aire las dos estrategias son válidas pero las guías las últimas publicadas siguen recomendando la infusión continua y para el doctor Vegambre con respecto a la regulación endógena de vasopresina pues los estudios en animales si mostraban que la respuesta a los niveles de hipernatremia estaban dados pues por los homoreceptores del hipotala sin embargo sobre todo en ratas que es donde más se ha estudiado si mostraban que hay la respuesta que o sea era una respuesta secundaria pero que la respuesta primaria era netamente de los varorreceptores estados de hipotensión si soluciones hipertónicas podrían alterar pues esta regulación lo que pues ya habría que hacer como una búsqueda más que todo en estudios en animales si tenían algún impacto lo que pasa es que como vimos es que digamos que la dificultad que hay con la vasopresina en los estados de sepsis y que tienen una duración de más de 48 horas es que independiente de los receptores a nivel central son los gránulos que almacenan en esta sustancia los que se van agotando y que hay un segundo mecanismo que podría ser que a través de las citoquinas proinflamatorias se inima la síntesis de esta sustancia pero la principal dificultad que hay es más que todo por el desabastecimiento que ocurre en la neurohipófisis de esta sustancia entonces pensaría pues la pregunta es muy interesante pero pensaría que más que pues a nivel de los homorreceptores creería yo que un blanco molecular es a nivel de los gránulos de almacenamiento cómo lograr entonces que esta sustancia perdure más tiempo no se acabe tan rápido como pudimos ver en las gráficas de de el trabajo el primero que les mostré que es el BAS el de 2008 y también lo que planteaban los autores cuando hice la revisión cómo lograr que con el paso del tiempo esa inhibición de la síntesis pueda ser evitada pero el principal efecto o el principal blanco que digamos que se está como planteando es evitar que se agoten las reservas de esta hormona en los menulos presentes en la neurohipófisis bueno Camil muchas gracias no sé si hay más público porque ya nos pasamos de tiempo son las 8 y 37 muchísimas gracias a todos por acompañarnos el próximo jueves no nos demos porque estamos en congreso nacional todos invitados y las actividades se reinician la próxima semana gracias a todos hasta luego y las actividades y las actividades no nos vemos en la próxima y las actividades